Jones festejó que la candidata demócrata Hillary Clinton haya evidenciado a Donald Trump con el tema de Alisa Machado. La ex Miss Universo mexicana y encargada de Nuestra Belleza México dijo en una alfombra roja que considera al candidato republicano como un tipo racista, entre otras cosas. Bueno, mira, creo que aprovechó muy bien esa situación porque representa en mucho lo que este señor es, ¿no? Aparte de racista, pues también sabemos la manera como trata las mujeres, ¿no? Que es bastante agresivo y, pues, bueno, representa mucho en eso, ¿no? El tipo de persona que es, entonces, pues, bueno, son debates en los que se saca todo a relucir. Lupita agregó que espera que esa situación sirva para que el pueblo norteamericano abra los ojos y tome una buena decisión en las próximas elecciones. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.